Vamos con dos prometedoras noticias de mercado de fichajes del FC Barcelona. El joven talento del Palmeiras, Hendrik, ya tiene posible fecha de salida. Todavía con 15 años y sin haber debutado con el primer equipo, el club brasileño tiene previsto que lo hagan en julio, cuando cumplirá los 16 y justo después le harán firmar su primer contrato profesional. Los representantes del futbolista y el Palmeiras también han pactado ya una posible fecha de salida oficial el verano de 2024, cuando celebre los 18 años. Como saben que tiene un diamante en sus manos, el Palmeiras protegerá a su futura estrella con una cláusula de liberación que será ascendente en el tiempo. Empezará por los 40 millones de euros e irá escalando hasta los 60 en los próximos años, unas cantidades que, en teoría, sirven para blindarlo de los clubes europeos que lo están siguiendo desde hace tiempo. Porque Hendrik tiene muchísimas novias y de los mejores clubes. El Barça lo tiene controlado y es uno de los que ya ha empezado a trabajarse en su entorno. Se habla que podría ser uno de los primeros en presentar una oferta oficial. De la Liga Española también el Real Madrid se mantiene al acecho y, como no, el Paris Saint Germain también lo sigue. Y en los últimos tiempos se han sumado el interés los dos equipos más importantes de Manchester, el City y el United. Lógicamente ningún club pagará la cláusula de liberación de 40 millones sin haber debutado con el primer equipo, pero no se puede descartar que, una vez que lo haga, algún equipo grande decida comprarlo y dejarlo cedido en el Palmeiras hasta que cumpla 18 años. Por tanto, ahí está la opción de Hendrik para un futuro en el FC Barcelona, pero en Brasil ha puesto la mira al Barcelona en otro prometedor jugador canariño. La dirección deportiva del FC Barcelona quiere reforzar a como dé lugar la plantilla del primer equipo. La saga es una de las mayores preocupaciones de Xavi Hernández, ya que Jordi Alba no cuenta con un recambio de garantías en su posición y las irregularidades de Serginio Dez por el costado derecho no han hecho más que poner en duda su continuidad. Es por ello que los azulgranas se han interesado en un nuevo objetivo que no estaba en sus planes. Con la duda de que César Apilicueta pueda negociar su salida del Chelsea, el diario Sport ha desvelado que la directiva ha puesto la mira sobre Domilson Cordeiro, Dos Santos, Dodo, el defensor del Shakhtar Donetsk. El brasileño todavía tiene un contrato vigente hasta 2025, pero considera que su etapa con los topos ha terminado. Más allá de las consecuencias, su decisión pasa por afrontar nuevos desafíos. Según apunta el medio, la intención del futbolista es cambiar de camiseta durante la ventana estival y dar el salto a las mejores ligas del continente, ya sea en forma de traspaso o en condición de cedido con opción de compra obligatoria. Es por ello que habría declinado la propuesta que llegaron a su mesa en primavera cuando la UEFA y la FIFA abrieron el mercado para los jugadores en Rusia y Ucrania. Proveniente de las categorías inferiores del Coritiba y con unos 66 metros de estatura, tiene buena técnica, es rápido, ofensivo y cuenta con las características idóneas que han tenido los laterales del Barça en los últimos 20 años. Desde el seno de la institución aseguran que tiene el potencial para convertirse en el próximo Dani Alves y que será llamado a ser protagonista en un nuevo proyecto deportivo de Brasil una vez que un mine el Mundial de Qatar. Gracias a sus grandes actuaciones en la Champions League, el canariño ha estado en la órbita de varios grandes, siendo el Bayern Múnich y el Real Madrid los más llamativos. En Italia tampoco le han perdido el rastro y la Fiorentina es quien más ha apujado por adquirir sus servicios, mientras que en Inglaterra es el Tottenham de Antonio Conte, quien se ha mostrado interesado en el perfil del carrilero. Gracias. Gracias.